Hola, soy muy desmencionado porque mañana es el concierto de Gracie Abrams. Ha sido llegar, salir del instituto y una lluvia. No sé ni cómo he llegado a casa vivo, pero bueno. Estoy grabando esto porque quiero hacer un vlog del concierto de Gracie. Y nada, estoy grabando hoy, aunque sea mañana, porque ahora voy a ir a un centro comercial a ver qué outfit me pongo para mañana. Y tengo que seguir haciendo friendship bracelets, que mirad, hice tres el otro día, bueno cuatro, el otro lo tengo ahí guardado. Mirad, uno que pone minor, otro camdem y otro best. Está invertido, pero bueno, se entiende. Ayer hice uno sin dejarle las cortecitas y al ponérmelo literalmente explotó. Así que no sé qué hacer. Estoy muy emocionado por ver a Gracie mañana. Ayer tocó en Barcelona, así que ya está en España. Es que, de verdad, quiero que veáis cómo llueve. Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta la vida, pero ¿tanto? Tanto no. Qué miedo. Bueno, eso, que nos vamos ya, que siempre me entretengo. Bueno, ya estoy aquí y mi plan es ir al pool and bear, ir al bersker, pasarme por el Tiger, a ver si hay tazas otoñales o de Navidad. Y pasarme por el H&M, haber sido algo. Os voy a enseñar mi outfit, no sé si se va a ver algo, pero bueno. He estado como una hora y media dando vueltas, pero es que no he encontrado nada, en plan, he encontrado como cosas que se me gustaban, pero no sé si juntas. Como que, no sé, está siendo muy complicado. No sé qué voy a poner, ir sentando en crisis porque es mañana. Y es que no, 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 no sé. Acabo de llegar a casa y la verdad es que no me he comprado nada. Lo único que me he comprado ha sido esto, para hacer más friendship bracelets de distintos colores, pues solo tengo blanco y negro. Entonces estoy un poco perdido con el outfit. Estoy un poco agobiado, no sé qué va a salir. Así que pues nada, ahora me voy a tocar rebuscar en todo mi armario a ver qué outfits puedo hacer. Pero bueno, va a merecer la pena, ¿vale? Va a merecer la pena. Vale, teniendo una idea, y me voy a poner las Converse porque son pues como muy Gracie Abrams, ¿no? He pensado en quitarle los cordones, sustituirlo por esto y así le saco aquí un lazo. No sé muy bien cómo va a quedar, pero yo tengo esperanzas. Y pues acabo de terminar este y no queda tan mal, ¿no? En plan, a ver, hay que colocarlo bien, ¿no? Pero queda súper guay, me encanta. Ahora, con los pantalones no se ven, pero bueno, estar ahí están, que es lo que cuenta, ¿vale? Chicos, mirad qué cute. Llevo intentando hacer lazitos como media hora, literalmente. Pero mirad este, qué bonito. Lo he puesto en una cadena y lo voy a llevar de collar. También he hecho así dos más grandes que tengo pensado coserlos aquí en el culo. Aquí. Uno aquí y otro en el otro lado. Es que no sé dónde meter lazos, ¿vale? Y para ir a Gracie Abrams hay que llevar lazos porque vamos, es una norma no escrita, pero es una norma. Vale, llevo media hora probando cómo ponerme la camisa y creo que he encontrado ya la manera perfecta. Abierta por adelante, cogida así por detrás, que no queda tan mal para que se vean los bracitos y las mangas así para arriba. Y ahora solo tengo que ver qué me pongo debajo de la camisa. Me he estado probando ya 80 combinaciones y creo que ya sé. Esta camiseta negra con la chaqueta marrón y perfecto. Porque es que mirad qué bonito se ve el lazo con la camiseta negra. Tengo muchas ganas de mañana. Encima voy a ver a Valen, Alba y a Irene. Igual también veo a Lu por ahí. No es que en verdad conozco a mucha gente. que va al concierto, así que tengo muchas ganas de mañana. Hasta mañana. Buenos días. Hoy es el concierto de Gracie. Literalmente salgo en una hora, así que voy a ducharme, vestirme y nos vamos. Estoy emocionado pero nervioso. Estoy como de... no sé. Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Ya estoy listo. Mirad cómo han quedado. Creo que ayer no los enseñé. Me encantan. Son como súper guays. Y el pelo no me he echado más laca en mi vida. En plan, esto no se va a mover. Esto está tístico. Mirad cuántos friendship bracelets hice ayer. Hice un montón. Algunos me quedaron un poco grandes pero bueno. Hice más pero es que al ponérmelos explotaron. Así que no sé hacer nudos. Por cierto, mirad mi funda. Es de estrellitas. Me la he puesto solo por Gracie, ¿vale? Y me he puesto esto porque como voy a grabar, pues digo, me lo pongo para que no se me caiga el móvil. Porque no queremos eso, ¿vale? Quedan 10 minutos. No puedo más. No, no, no. Estoy... 10 minutos y empiezo a las 8. ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? La gente está loca. Me muero. Me muero. No veo nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los palabras también, cuando me voy a ver con ustedes y luego esta canción que escribí con audrey mi best friend ella es en la canción wait, audrey ¿crees que escucha? ¿crees que escucha? Audrey and I wrote this together in our kitchen, and it's like a Delulu song. I haven't even met it, watch this keep rolling, glassing, but I'm jumping in the deep end, it's more fun to swim in, hurt the risk, it's drowning, but I'm gonna take it. You said forever, ain't no hope about it, I'm inspired to you, but I look forward to it, though you take me back until you call it, said I need you, I'm sorry. I'm so high, but can't look down, left my past life on the ground, think I'm more alive somehow, I feel like myself right now. I'm so high, but I'm so high, but I'm so high. Con el pijama en la cama calentito, porque Dios mío que frío hacía hoy. Y mirad, he intercambiado dos, esta de The Blue y esta de Friends. Y nada, el concierto, wow, wow, lo sigo procesando, es que no. ¿Qué? Me tengo que comprar unas plataformas, porque literalmente no veía nada. Sí veía, pero tenía que buscar el huequito, no ha sido perfecto, pero bueno, la verdad que bastante bien, ha sido súper guay. Y hemos escuchado una canción nueva y me ha encantado y ha sido maravillosa. Por cierto, al salir del concierto, una chica ha venido y me ha vendido esas pegatinas, que la chica ve mis vídeos, así que si estás viendo esto, un besito para ti. Y me encantan las pegatinas, las voy a poner en la funda del móvil, te amo, te amo muchísimo. Espero que consigues irte a Italia, ¿vale? También he conocido a Lu, por fin, nos hemos visto en persona, es súper mona, la amo. Nada, ahora estoy súper cansado de migrir a dormir ya, pero bueno, gracias por ver el vlog, creo que os haya gustado, espero que hayáis llorado conmigo. Espero que hayáis gritado, que ahora tengo el sony one aquí. Así que pues nada, hasta la semana que viene. Bye. La depresión post concierto va a pegar fuerte, ¿eh? Yo es que lo estoy ya visualizando.